Él oirá tu voz. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 55, 17. Tu oración de la tarde es oída por Dios. Tu oración de la mañana es oída por Dios. Tu oración de la noche es oída por Dios. Tus oraciones son oídas por Dios y son respondidas. Él dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7, 7. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11, 24. Tu clamor por la mañana es oído por Dios. Tu clamor de la tarde es oído por Dios. Tu clamor por la noche es oído por Dios. Tu clamor, además de ser oído por Dios, es respondido. Él dijo, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Nuestro Dios y Salvador, Jesús, oye y responde. No dejes de orar. No dejes de clamar. Dios responderá. Él dijo, y antes que clamen responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65, 24. Él atenderá tu oración. Él atenderá tu clamor. Él atenderá la voz de tu súplica. La Biblia dice, Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Salmos 66, 18 y 19. No pongas tu confianza en el ser humano. No le pidas al ser humano. Eres bendecido cuando oras y clamas a nuestro Dios y Salvador Jesús. Él escucha y responde. En él está nuestra confianza. La Biblia dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremías 17, 7. Con esta seguridad oramos en la tarde, mediodía, noche y a la hora que tú quieras orarle a Dios. Él te escuchará y responderá tus peticiones. Esta es nuestra confianza como lo expresa la Biblia en Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y sabemos que él nos oye cuando en cualquiera cosa que le pedimos, sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. Mi Dios y Señor Jesús, de bendiga. Mi Dios y Señor Jesús, de bendiga.